Doña Blanca, la Doña de las Baleadas, presenta La petición de reformar el contrato de concesión de Trans450 tuvo eco en la comuna capitalina. Bueno, el fideicomiso efectivamente fue ratificado la semana pasada por la Corporación Municipal, pero eso no quiere decir que puede sufrir alguna revisión. Recuerde que todos estos fideicomisos no están escritos en piedra, es un borrador que se hizo y ya se ratificó, puede revisarse efectivamente. Cinco de los once miembros de la Corporación Municipal piden reformar el monto de la tarifa, el costo que se otorgará al banco que administrará el fideicomiso, el costo a la empresa que manejará la tarifa prepago, el mantenimiento del sistema e infraestructura, la jornada diaria de usuarios, donde la alcaldía siempre pagará el costo de 112 mil pasajeros, aunque no se llega a esta cifra. Esa cláusula obliga a la municipalidad a pagar un estimado de 800 mil empiras al día a los transportistas, independientemente de la cantidad de pasajeros que ahí se suban. Se pueden subir mil pasajeros o 112 mil pasajeros y el pago está garantizado para ello. Entonces, digamos, el riesgo lo deberían de asumir en este caso el sector privado y no el presupuesto de la municipalidad. Los transportistas aseguran que son cifras equivocadas. Porque la alcaldía tiene 112 mil pasajeros, ¿verdad? Entonces, usted, hace dos años y me hicimos un estudio que arrojaba 70 mil pasajeros, 75 mil pasajeros en la ruta, pero solo de bajada. Multiplíquelo por dos, son 150 mil personas. Y póngale que alguien haga tres viajes, podemos subir a 180, 170 mil personas diarias. Los empresarios del transporte estiman que el Trans450 iniciará operaciones hasta finales de 2015. Flavio Pabón, hoy mismo.